¿Puedo tomar una foto ahí? Ah, su! Con esta cámara no sale nada bien, vean. ¿Estás transmitiendo? Sí, pero dale. En lo que se conectan mis amigos. Gracias. Eso, ya estamos ahí conectados. A ver, vamos a mandar algunos saludos. Edwin Han Jaramillo, me dice preciosa. Erickson Ceballos también, me dice hola Rocío, ¿cómo estás? A ver, a ver, chulada de mujer, gracias. A ver, Walter Arturo, me dice Rocío, cuídate mucho y bendiciones. Saludos desde Ica, un beso para todos mis amigos de Ica. Les cuento que muy prontito, muy prontito estaré por allá. A ver, José Luis también me dice hola, hola bonita. Súbale a la música, eso. Estamos sábado, sábado. Recuerden, recuerden, todavía estamos en pandemia. Estamos con el COVID. Hay que cuidarnos, siempre hay que salir con nuestras mascarillas. Mantener siempre el metro de distancia. Lavarnos constantemente las manos. Y por favor, a todos los que me están viendo, a todos los que me están siguiendo, un consejo hasta de un conejo. Evitemos las reuniones, evitemos las fiestas, por favor, evitemos ese tipo de cosas. Nadie te dice que te tomes tu chelita en tu casa, ¿no? Pero, por favor, no invites a gente. Tú te lo puedes hacer para darte un gustito, pero no invites a personas extrañas, a amigos, a gente que no ves hace mucho tiempo en tu casa, porque ahí es donde empieza a expandirse nuevamente, pues, ¿no? Así que, por favor, tómenlo en cuenta. A ver, a ver. Saludos desde Piura, gracias. Saludos desde Chachapoyas también. Saludos desde Guaralajara, gracias. Ahí estamos. Bueno, quiero contarles, quiero contarles a todos ustedes, a todos mis amigos, a toda la gente que me está siguiendo, que ustedes saben que a mí me encantan los autos. Me fascinan los autos. Y siempre, y siempre trato de que el interior esté siempre protegido y bien cuidado. Por eso, hoy he venido a visitar a un amigo emprendedor. Él es mucha, él trabaja muchísimo, siempre está ahí al tanto de todo. Es buenísima onda, buenísima gente. Y es mi amigo Tito Gómez, así, de Gómez Racing. Él tiene su empresa, acá su negocio, ¿sabes dónde? En el cercado de Lima. Exactamente a dos paralelas, ¿ok? De lo que era antes el Coliseo de Amauta. A la espalda, a dos paralelas, se encuentra su negocio de full cueros. Así es. Yo les cuento mi experiencia personal. Ustedes saben que yo hace muchos años he tenido un Volkswagen escarabajo verde. Bueno, Tito lo equipó por dentro, le puso cuero, le puso un montón de cosas para protegerlo. Y ahora, últimamente, con los carros que me he comprado, también los he forrado. Porque ustedes saben que yo tengo un pequeñito. Se sube, se trepa, todo. Y no hay nada mejor que el tacto cuero, el cuero, para hacer su limpieza. Así que por eso, ¿dónde está Tito? Tito. Ahí está, Tito. Pues, amigo Tito, ¿cómo estás? Tú siempre acá. ¿El aplauso para Tito? Uy, no hay aplauso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Rocío. ¿Qué tal, gente? Ahí está. Saludos. Les haré a Tito Gómez, acá de la empresa Gómez Racing. ¿Dónde está ubicado exactamente Gómez Racing, amigo? Estamos ubicados a dos cuadras de Coliseo Amauta, en calle Guillermo Giraldino, 1748. Los mejores trabajos aquí en Gómez Racing. Gómez Racing, miren. Nos esperamos, amigos. Miren, para que ustedes vean su trabajo. Ah, voy a girar la cámara para que la puedan ver. Ahí está. A ver, vamos a girarla. Uy. Díganme. A ver, miren. Bueno, no podemos girar mucho la cámara, pero Tito hace este tipo de trabajos. Miren. Tacto cuero, en colores. Por dentro es una maravilla. Voy a dar la vuelta, Tito. A ver. Tú llévame, tú llévame, Tito. Miren. Ahí está. No la podemos girar, no sé por qué, pero quiero que vean el trabajo, el detalle, los detalles. Miren. Ahí está. Todo esto hace Tito. Desde timones, miren, la parte de acá arriba. Capucho, freno de mano. Esto, freno de mano. Las butacas, miren. Estos son asientos tipo butacas. Todos los detalles los hace él. El bordado también. Hay personas que, por ejemplo, quieren tener sus nombres, las iniciales de su nombre. Tito lo bordea también, ¿ah? Así que, miren, vamos a ver otros autos. A ver. Vamos, Tito. Acá, por ejemplo, todos los metros. Ah, miren, miren. Mis amigos acá del Club Elantra Perú CEP. Ellos han venido acá, donde Tito Gómez Rey, ¿sí? Lo sigo, mira acá, perdón. Y. A ver. Por ejemplo, acá es todo negro, hemos trabajado. Todo negro y los hilos rojos, ¿no? Claro, los detalles. Personalizado. Personalizado. Ahí está, entro. Miren. Personalizado. Estos asientos a mí me gustan porque son súper cómodos. También, ¿no? Son tipo butacas, ¿no, Tito? Claro, claro. Ahora, por ejemplo, yo traigo mi auto así, el Elantra con mi asiento normal. ¿Ustedes lo hacen, ponen un nuevo asiento tipo butaca? No, nosotros acá lo hacemos al gusto del cliente. Lo modificamos personalizado o si no también trabajo así, fundas entalladas. Lo que nos pide el cliente. Ajá. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Ustedes, por ejemplo, este cliente te dijo, quiero un negro con los hilos rojos. Miren, como pueden ver, hilos rojos. En el timón también. Ahí está el timón. Ajá. La parte de acá, la palaca de cambios, el freno de manos. Mmm, lindo. También podemos presentarlo como es un trabajo de camioneta, ¿no? A ver, vamos para allá. Acá, mira. Ahí está. Ahora sí. Ya pude girar la cámara. Mira, acá podemos apreciar el trabajo. Ay, qué lindo. Mira, qué precioso. Este es con blanco. Perdón, perdón al dueño del carro. Me voy a sentar. El timón, como pueden ver, miren los detalles, los hilos. Dos colores con cuero perforado y cuero liso. Un detalle blanco. Lo trabajamos al gusto del cliente, ¿no? Miren, acá adentro también la parte de la palanca, miren, dos colores, el freno de mano, los asientos, los chicos. Atrás, todos los detalles, todo como ustedes gusten. A Tito lo hace como tú quieras, ¿ah? A ver, y acá, ¿qué tenemos? Ah, miren, esta me gusta. Esta está bonita, Tito. Acá también hemos trabajado en cuero, ¿no? Sí, es que es cuero, cuero. En cuero. Esta es la que le vas a poner a mi carrito, ¿no? Claro, claro. En cuero. Tito, por favor, ¿podemos repetir la dirección? Estamos a la altura de la cuadra 23 de la avenida Venezuela, en calle Guillermo Giraldino, 1748. Ahí está, nuestra tienda de producción. Ahora, lo bueno es que ustedes, o sea, yo traigo mi auto, ¿no? Lo traigo todo. Ustedes los desmontan, tienen todo el equipo necesario para desmontar con seguridad. Además, se quedan dentro de los talleres que ustedes tienen, ¿no? Porque tiene dos, tiene dos talleres. Claro, acá tenemos la coachera, la coachera al frente. Ahí está. Ajá, la coachera. Y también tenemos lo que es la... La tienda. La tienda, área de producción, ¿no? Ajá. Vamos a ver a la tienda un ratito. Claro. A ver. Vamos para allá. 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 Mira, acá tenemos modelos de varios asientos. O sea, los clientes vienen y ven. Eso es lo más importante, ¿no? Tito, ahora, por favor, nuestros amigos me están preguntando mucho en dónde te pueden ubicar el número del teléfono, WhatsApp, toda la información. Claro. Mira, estamos ubicados en calle Guillermo Giraldino, 1748. Número de teléfono, 98131-2218. Al servicio del público. Estamos a su servicio para brindarle lo mejor que tenemos acá en Capecería Gómez Racing. Oye, qué guapa es esa chica que está acá. Qué regia, me encanta. Todavía la tienes. Eso es lo bueno, eso es lo importante, eso es lo importante. Todavía tienes el recuerdo. Por favor, Tito, repetimos la dirección, los números de contacto, los números de teléfono, horarios de atención también. Claro. Mira, nosotros estamos, para atenderla de mayor público, estamos a partir de las 8 de la mañana hasta 9 de la noche. Así que a gente que trabajan tarde, pueden acercarse a hacer sus contratos. Nosotros tenemos diferentes modelos de carro, moldes, originales, y si quieren personalizados, transformar sus butacas, fundas y entalladas. Tenemos gran variedad de materiales de alta calidad. Los mejores acabados acá en Gómez Racing, gente, le invitamos. Tito Gómez, Salvatierra. Muchas gracias, gente. Les pido. Les dejo otra vez más mi teléfono. Ahí está, por favor. Están que escriben pidiendo los números de contacto. 98-131-22-18. Mil gracias, gente. Los esperamos acá, con humildad, para brindarle una gran calidad de trabajo. Así que ya lo saben. Voy a etiquetar a mis amigos, ya los etiqueté a mis amigos de Gómez Racing. Los pueden seguir en sus redes sociales. Y lo más importante es que hay que apoyar al emprendedor peruano. Así que, por favor, amigo, tú que de repente necesitas renovar tus asientos o quieres personalizarlos, los mejores los encuentras aquí con mis amigos de Gómez Racing. Ya lo saben, ¿ah? Un beso gigante y que tengan un feliz sábado. Chao, chao.